El Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR lanzó plan de alivio en la Asamblea Departamental para deudores morosos. La cartera tendrá que recaudar, supera los 60 mil millones de pesos. El gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR informó en la Asamblea Departamental que a partir de la fecha se inicia con el plan de alivio para los deudores morosos de sus créditos. Sí señor, este es un tema muy importante Carlos porque estuvimos desde el año pasado viendo cómo podíamos ayudar y a solucionar este problema a las personas que están en mora con el IDEAR, ya sea antes de la pandemia y que la pandemia pues recrudece un poco más esta angustia de los araucanos que están con mora en el IDEAR. La idea es que el IDEAR sacó ahorita con el acuerdo 05, el último acuerdo sacó unos planes de alivio muy buenos, muy flexibles para que la comunidad se acerque y este es el llamado que queremos hacerle a la comunidad, que vaya a las oficinas del IDEAR o busque el coordinador municipal o aquí directamente en la principal y pregunte por los planes de alivio que tienen disponibles hasta el mes de mayo. Es importante que se acerquen, acérquense en hacer estos, a charlar al menos con los funcionarios para ver a qué acuerdo pueden llegar y esto es lo que nosotros estamos buscando, la manera de poder dar una sostenibilidad al IDEAR que pueda tener una estabilidad en la recauda de recursos. Según el diputado del departamento de Arauca, John Germán Martínez, las personas que tienen mora en sus pagos pueden solucionar lo más pronto posible. Lo más importante es que las personas que tienen una mora y que tienen esa preocupación de que van a perder sus predios o que van a estar reportados en las centrales de riesgo, pues lo puedan solucionar. Pero es importante que vengan, expongan su caso, que la gerencia del IDEAR está, la gerencia y los funcionarios del IDEAR están en total disposición para ayudarlos. Entonces, araucanos, por favor acérquense para que lleguen a este acuerdo y puedan solucionar su estado financiero con el IDEAR. El líder político aseguró que los planes de alivio del IDEAR son flexibles y que los requisitos son muy mínimos. Sí, la idea es que va a tener flexibilidad, los requisitos son mínimos, la idea es solucionar y ayudarle a las personas para que solucionen, valga la redundancia, este problema que tienen con estos créditos que han sido colocados anteriormente. La cartera que debe recaudar el IDEAR superan los 60 mil millones de pesos y estos planes de alivio son para ponerse al día. Tenemos la cartera de más de 60 mil millones de pesos por recaudar. Aquí también es importante con esa pregunta que usted me hace, Carlos, y es que las personas entiendan que el tener un crédito con el IDEAR, así sean recursos de los araucanos, es una responsabilidad que se tiene para que retornen los recursos de esa manera poder sostener el IDEAR y que se puedan colocar más créditos a otras personas. Entonces, es importante tener esa conciencia de que si los prestan hay que regresar el dinero. El plan de alivio del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR es a partir de la fecha. El doctor Ramón Santander nos invitó esta mañana a una reunión de trabajo muy buena. Me parece importante que tengamos esos acercamientos institucionales porque vamos a hablar un mismo idioma. A partir de ya, en este momento están a partir de hoy mismo los planes de alivio hasta el mes de mayo para que se acerquen y solucionen y aprovechen estos planes de alivio que muy seguramente les van a dar tranquilidad para sus empresas, para el campo. Los deudores morosos podrán acercarse en las oficinas del IDEAR en cada municipio del departamento y allí podrán obtener toda la información de los planes de alivio.